www.derechoatucasa.org es una nueva página cibernética donde se puede conseguir orientación y ayuda legal para evitar una ejecución de hipoteca. Para ofrecer estos servicios se han unido las clínicas de asistencia legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Gloria Soltero nos dice más en el siguiente reportaje. El pasado año 5.424 residencias en Puerto Rico fueron reposeídas por los bancos. Actualmente otras 17.263 propiedades se encuentran en el mismo proceso. Se estima que gran parte de las personas no cuentan con la asesoría legal para evitar esto. Y peor aún, buscan ayuda dentro del mismo banco. Así terminan perdiendo su hogar a pesar de las leyes que les permiten defender sus derechos. Tú sufrió una reducción de jornada, tuvo una baja de sus ingresos, tuvo que acogerse a un proceso de mitigación de pérdida. Estando en el proceso de mitigación de pérdida ocurre la crisis de uno de los bancos que desaparece. Su cuenta pasa a otro banco. Estando aún dentro del proceso de mitigación cuando trata de poner al día su situación, pues nadie le da respuestas claras. Muchos de los casos de ejecución de hipotecas son más difíciles todavía, pues terminan en el Tribunal Federal. Esos préstamos hipotecarios se empaquetan y se venden como comodidades a inversionistas. Muchos de estos inversionistas son grupos de inversionistas extranjeros de los Estados Unidos. Por razón de eso, entran bajo diversidad de ciudadanía al Tribunal Federal. Es cierto que se habla de hogar seguro, pero ante una ejecución hipotecaria no existe tal protección. El hogar seguro es una figura jurídica, lo que pasa es que no es una protección ante un caso de ejecución de hipoteca. ¿Por qué? Porque un caso de ejecución de hipoteca va dirigido a cobrar una deuda que contrajo el consumidor cuando compró su casa y el banco le prestó el dinero para poder hacerlo. La coordinación de este proyecto de orientación y ayuda legal a través del Internet es posible, gracias a la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, una plataforma que reúne a las entidades que ofrecen servicios legales gratuitos y las escuelas de derecho del país. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.